¿Qué tiene Austin que no tiene Arcángel? ¿Y qué tiene Arcángel que le envidia a Austin? Austin, Austin no es envidioso soy yo te podría decir que nada Arcángel mucho menos Arcángel is powered by Austin y te puedo decir que la única diferencia entre los dos nombres es que uno tiene que bregar con cosas que el otro no pero al final lo que a uno le afecta directamente ambos sufren lo mismo porque cuando Austin no está de acuerdo con algo Arcángel lo tiene que hacer Austin no se siente muy bien pero como quiera tiene que the show must go on yo no te diría si a Arcángel le encanta la serenidad que Austin tiene para tomar decisiones ahora en esta nueva etapa porque Arcángel se vio muy afectado por las malas decisiones de Austin las decisiones personales afectan mucho al que toma las decisiones profesionales por eso es que es lo mismo literalmente ¿Y esas malas decisiones fueron por quizás desconocimiento de la industria? Sí, el 80%, el 50% porque lo otro se lo debo a mi ignorancia no, no es que yo no te puedo decir ah que me engañaron sí, pero no todo el tiempo Una vez dijiste que te chuparon como sanguijuela Sí, fue cierto pero también me chuparon como sanguijuela porque yo no me tomé el tiempo de aprender mi negocio yo no me tomé el tiempo de disciplinarme a mí mismo si yo hubiese tomado la acción de educarme antes de tiempo puede que yo hubiese parado esas que me siguieran chupando eso que a mí me chuparon y me engañaron ¿Cómo están esos que te engañaron hoy día? Están bien porque están vivos ¿Entiendes? y estar vivo es la mayor bendición que uno puede tener estés triste o alegre papi, tú estás vivo wow yo le doy gracias a Dios hasta en mi peor momento mira, los peores momentos míos de mi vida fue cuando mi hermano se murió y al otro día yo me levanté y yo le di gracias a Dios le di gracias a Dios dije Dios, a pesar de todo, gracias Dios pues ciengador no 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 Gracias por ver el video